¡Hola jóvenes! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Estamos de nuevo con ustedes traéndoles un nuevo video. Tenemos para ustedes un hermoso juego que será muy divertido y también tenemos la palabra de Dios que es muy importante para nuestras vidas. Espero que miren este video hasta el final y puedan divertirse y gozarse en la palabra de Dios junto con nosotros. Así que empezamos. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero se encuentren bien. Ahorita les estaremos traiendo, bueno, les estaré traiendo un juego en el cual tenemos aquí a unos invitados que estarán acompañándonos para jugar el día de hoy. El juego consiste en que tenemos que, va a haber un círculo aquí con nuestros compañeros y cuando nosotros giremos la botella y al que le quede esto de la botella tendrá que correr aquí, tomar uno de estos y luego tirárselo a cualquiera que él quiera. Y al que le quede, pues sorpresa porque se manchará un poco con esto. Bueno, así estaremos empezando este juego. Uno, dos, tres. Ya empezamos con el primer round. ¿Quién va a salir manchado? Dele, pues. Es que rí... ¡Johnny! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahhh! Ok Ahí va, hop out Según round Según round Aquí, aquí, aquí ¡Ay, nombre, nombre, nombre! ¡Go! ¡Go! ¡Hit him! ¡Hit him! ¡Hit him! ¡Hit him! ¡Hit him! ¡Ahhh! Sí, sí, lo logró pegar a Lizzie ¡Tiene, tiene, tiene, tiene! ¡Tiralo! ¡Tiralo! ¡Le va a dar la vuelta! ¡Josué! ¡Tiene Josué! ¡Tiene Josué! ¡Tiene Josué! ¡Tiene Josué! ¡Ahhh! ¡Josué! Lo que Lizzie quiere es un beso, ¿verdad? Va a quedar en... Y todos... ¡Ay, sí, sí! ¡Tira! ¡Josué! ¡Va a la puerta! ¡Y quién con él! ¡Tírala, tírala, llore! ¡Ah! ¡Escapó, Eder! ¡Escapó! ¡Y todos corriendo! ¿Ahora quién? ¡Yo, Lizzie, 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 Lizzie! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Do it! ¡Do it! ¡Do it! ¡Uno, dos, tres! ¡Hasta la próxima vez! ¡Ok! ¡Vamos! ¡Here vamos a otra vez! ¡Vamos otra vez! ¡DANIELA! a alguien tiene su marca tiene su marca y manchó a johnny en la puerta con quien con quien vamos a ver vamos a ver vamos a ver con quien cae tierra la voz la voz la voz la voz es la ¡Ah! ¡Daniela! ¡Tíralo a Daniela! ¡Tíralo a Daniela! ¡Corre! 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 ¡Nada! ¡Nada! ¡Escapó! ¡Fuera! Solo Sissi y Eden se queda. Solo Sissi y Eden. No me voy a ver quién va a ganar. ¡Eden! ¡Pegla! ¡No! 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 ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Bueno! ¡Eder fue el ganador! Bueno chicos, espero les haya gustado este juego y si ustedes lo quieren hacer con sus amigos, pues pueden hacerlo y hacer agua para que se manchen un poco ya que algunos de nosotros terminamos manchados. Que el Señor los bendiga y nos vemos en un próximo video. Hola jóvenes. Bueno, ahorita les traemos la palabra del Señor y espero que quede en sus corazones. Y el tema se trata sobre... ¿Cuál es la voluntad de Dios? Y muy bien sabemos que la voluntad de Dios trata acerca de negar hacerlo malo y hacerlo bueno. Como primer punto tenemos, lo primero es desear hacer la voluntad de Dios y no la nuestra. En Efesios 6.6 podemos ver acerca de que la voluntad de Dios la debemos hacer de todo corazón. Porque así hacemos nuestra voluntad, eso nos llevará por un camino malo. Que muchas veces, como por ejemplo, si nosotros seguimos nuestra voluntad, muchas veces nos podemos descargar del camino y ya empezamos a hacer cosas que no tenemos que hacer. Como armar malos hábitos y cosas así, ¿verdad? Otro punto, ¿cuál podría ser el libro? Que lo conozcamos mejor y le amemos y le sirvamos de todo corazón. En Mateo 22.37 dice, Jesús dijo, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Sabemos que si queremos buscar más del Señor, ¿qué tenemos que hacer? Si lo queremos conocer mejor, tenemos que leer la Biblia, orar y también amarlo y servirle de todo corazón. Aunque a veces tengan pruebas a nuestras vidas, seguir adelante, tratar cada día de ser la voluntad de Dios. Y otra cosa que el Espíritu Santo también nos ayuda a descubrir cuál es la voluntad de Dios. Otro punto también es, Dios nos revela su voluntad a través de sueños. En esto podemos ver la historia de José, ese es un clave ejemplo donde la voluntad de Dios era perfecta para él. Pero sus hermanos muchas veces le tuvieron envidia porque él recibió dos sueños acerca de que él... El primer sueño fue cuando él estaba en el centro, él era representado por un manojo de trigo. Y lo que eran los hermanos y el papá eran representados por trigo también que le adoraban. Otro sueño que tuvo José fue cuando el sol, la luna y las estrellas se postraban ante él. Aquí podemos ver claramente que José trató de cumplir la voluntad de Dios. Y es cierto, pasó por muchas pruebas, pero al final la voluntad de Dios se reflejó en él. Y cuando él estaba junto al faraó, su familia llegó y ahí podemos ver que los sueños que tuvo José se cumplieron al final. Bueno, como punto número cuatro tenemos la recompensa por hacer la voluntad de Dios. En 1 Juan 2.17 dice, Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Sabemos que las cosas y los deseos de este mundo pasan. Un ejemplo, podemos ver que tenemos un teléfono nuevo y después al otro mes o al año viene otro nuevo. Entonces eso ya pasó de moda, ¿verdad? Y ahora el otro. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Eso no quiere decir que vamos a permanecer para siempre en este mundo, sino que haya en el cielo con el Señor, ¿verdad? Entonces tenemos que hacer la voluntad de Dios para tener la recompensa que es permanecer con él para siempre. Como decía mi hermano Genrito, ¿verdad? Que la voluntad de Dios es dejar de hacer el mal y tratar de hacer el bien. Entonces jóvenes los invitamos a que busquemos más de Dios y tratemos de hacer la voluntad de Dios. Nos vemos en un próximo video. ¡Valeo! ¡Valeo! Dereo. despues Anodin a a a a 0 o a